El gobierno ecuatoriano de Daniel Novoa se hartó. El asilo otorgado por el gobierno de México al dos veces condenado ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, fue la gota que derramó la copa. El caso de Glass no fue la excepción. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya había otorgado refugio y asilo a varios funcionarios que responden al expresidente Rafael Correa. Para la muestra, su canciller, Ricardo Patiño, cinco legisladores y otros dos funcionarios correístas. Y también la ex ministra, en otro caso, la ex ministra de Transporte de Correa logró huir de la Embajada Argentina en Quito. Todas estas personas estaban o juzgadas o procesadas o requeridas por la justicia ecuatoriana por diferentes delitos, algunos de ellos por corrupción. La relación bilateral, para hacer un poco de historia, también había comenzado a deteriorarse cuando el gobierno mexicano le impuso, hace un par de años, visas a ciudadanos ecuatorianos que quieran visitar su país. El objetivo es detener la inmigración. También se descarrilaron las negociaciones para un acuerdo comercial entre ambos países, porque México quería excluir al banano y al camarón de los beneficios arancelarios. Sabemos que el banano y el camarón son dos principales productos de exportación de Ecuador. Y más recientemente, en un muy irrespetuoso comentario en el que el presidente mexicano usó políticamente un hecho muy doloroso para los ecuatorianos, López Obrador dijo, palabras más palabras menos, que si no hubieran asesinado al candidato presidencial Fernando Villavicencio, Daniel Novoa no hubiese ganado la presidencia del Ecuador. Ecuador, por supuesto, interpretó estas desafortunadas declaraciones como una intromisión en sus asuntos internos y expulsó en forma apresurada a la embajadora mexicana de su territorio. México, en represalia, decidió de inmediato darle asilo a Jorge Glass, como les decía, un exfuncionario que la justicia ecuatoriana determinó que es un ladrón de cuello blanco. Ecuador asaltó entonces la embajada, capturó a Glass y México, en respuesta, no le quedaba más remedio que romper relaciones con Ecuador. Parte del problema es que México violó la Convención de Viena y otros tratados que rigen las relaciones diplomáticas al darle el asilo a Glass, porque todos estos tratados establecen claramente que el asilo no se puede dar a un delincuente común, ni a un funcionario corrupto, y mucho menos cuando era un prófugo que ya había sido juzgado. El asilo no puede irrespetar a un poder del Estado que acoge a otro Estado. Es cierto que el que califica y estudia el asilo es el país que otorga el asilo, pero al decidir conceder ese asilo no puede contravenir otra norma de los mismos tratados que establecen que el asilo político no es para que los criminales se escapen de la justicia. Pero lo que no se puede hacer de ninguna manera es responder a una violación con otra que se considera peor por la violencia que eso implica. Así no se resuelven los asuntos bilaterales en el derecho internacional. Una sede diplomática es inviolable. Punto. Eso está dicho en todos los documentos y convenciones que regulan las relaciones diplomáticas. Y es una doctrina que prevalece desde hace varias décadas. Se estudiaron, eso sí, al principio algunas posibles excepciones para la inviolabilidad de una sede diplomática, pero esas excepciones, como hacer mal uso de la sede diplomática, quedaron por fuera de los tratados. Lo que hizo Ecuador es un mal precedente. Mañana otro gobierno puede atreverse a hacer lo mismo. Por eso se necesita una consecuencia real y contundente para disuadir a que en el futuro otro país quiera imitar lo que hizo Ecuador. Por el momento hay algunos efectos dentro y fuera del Ecuador. Internamente el correísmo, que había apoyado al gobierno de Novoa para aprobar varias leyes, anunció que se irá a la oposición. También hay llamados a juicios políticos. Y creo que a pesar del altísimo apoyo con que cuenta el presidente, el presidente tiene altísimos niveles de popularidad en Ecuador, Novoa verá resquebrajada su colaboración con la oposición. La cuenta de cobro también se la podrían pasar en la próxima consulta popular que el presidente ha promovido para que la ciudadanía se pronuncie sobre temas constitucionales, sobre temas laborales y especialmente sobre seguridad. ¿Qué consecuencias ya se están perfilando internacionalmente? Bueno, Ecuador tendrá que responder ante la Corte Internacional de Justicia, pero ese sabemos es un proceso que puede durar años. ¿El castigo? ¿Algún tipo de reparación? ¿Una reparación millonaria? Bueno, es muy pronto para anticiparlo. Y aparte de las condenas generalizadas y los comunicados de rechazo alrededor del mundo, seguramente Ecuador será blanco de algunas sanciones políticas por parte de grupos regionales como Celaco, Mercosur. ¿Cuáles podrían ser? Aparte de excluirlos, en fin, sanciones comerciales, aumento de aranceles, el veto a exportaciones ecuatorianas, congelamiento de bienes. No lo sabemos, pero son todas opciones que se podrían explorar. Tampoco faltará quien demande directamente al presidente Novoa para que eventualmente termine requerido por la justicia mexicana. No lo sabemos y eso es posible. Pero lo importante es que pase algo. El gobierno forajido, vamos a hacer un poquito de historia, el gobierno forajido de Nicaragua ocupó la sede de la OEA, ocupó la sede de Taiwán. ¿Y qué consecuencias concretas tuvo la dictadura nicaragüense? No pasó nada realmente. Varios años atrás, el gobierno cubano hizo lo mismo precisamente en la embajada ecuatoriana y ni siquiera en aquel momento se rompieron relaciones. Colombia, en un caso que no es igual, pero que se puede comparar, alegando una justa causa, bombardeó un campamento de la guerrilla de las FARC en territorio ecuatoriano. ¿Y cuál fue la consecuencia real? Ninguna. No solo hay que condenar con fuerza y hacer responsables a los gobiernos que por afinidad ideológica abusan de la figura del asilo, resguardando a delincuentes comunes declarados culpables por la justicia. Hay que hacer lo mismo con las consecuencias que deben asumir los países que se atrevan a asaltar y a violar la soberanía de una sede diplomática. Lo que no podemos hacer es medir con un rasero distinto cada caso. Si se otorga un asilo ilegal, no hay un rechazo generalizado. Pero si se quiere cumplir con una orden de captura irrumpiendo en una embajada que se ha convertido en un refugio para que los corruptos evadan la justicia, nos escandalizamos. Ambos episodios, por supuesto, deben generar el mismo repudio. Vamos a ponernos de acuerdo en que los mecanismos que regulan las relaciones diplomáticas hay que respetarlos, defenderlos, aplicarlos con vehemencia, todos por igual. Y si la comunidad internacional no refuerza las herramientas para evitar que el asilo sea usado como un blindaje para los corruptos, la impunidad seguirá campante en nuestra región, los atropellos a sedes diplomáticas dejarán de ser la excepción y aquello de que es mejor pedir disculpas que permiso se convertirá en la norma.